La historia que vivimos Fue siempre la locura de dos enamorados que no se conocían Ante todo era mágico, al tiempo complicado A veces imposible, otras veces demasiado Necesito una amiga que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude a olvidarte Necesito una amiga que esté siempre a mi lado Necesito una amiga que me tienda de la mano No hubo nada lógico, fue todo inesperado Ha sido una aventura que nunca he olvidado Tu recuerdo me persigue, que aunque quiera desterrarlo Lo llevo a un clavado y por eso me hace daño Necesito un amigo que me ayude sin preguntar Necesito un amigo que me ayude a olvidarte Necesito un amigo que esté siempre a mi lado Necesito un amigo que me tienda de la mano Dime ¡Hey! Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Creo que escogimos el camino equivocado Tal vez en el futuro volvamos a encontrarnos Y será porque así somos No me siento apasionado Pero hoy quiero olvidarte Porque aún me haces daño Necesito una amiga Necesito una amiga Necesito una amiga Que me mime Que me quiera Yo necesito una amiga que me quiera Que me dé felicidad Yo ando buscando cariño Yo quiero tranquilidad, la tranquilidad Necesito una amiga que me quiera Yo ando buscando babito Dice Yo ando buscando una amiga Y yo no sé dónde está Ay, hombre Pero qué rico Yo ando buscando Dice Necesito una amiga Necesito una amiga Necesito tenerte día a día Para de este amor hacer un derroche Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Que me ayude a olvidar, olvidarte Necesito un derroche Necesito una amiga Necesito una amiga Necesito una amiga Necesito un derroche Gracias.